Concibí otro en el mañana, aunque hoy la humanidad es de desesperada y fiesta. Ayer no antor, que deseas y que viene a que brindó la felicidad. Una esperanza tengo, voy a sentir feliz. Y será que también tu concepción de felicidad. Concibí otro en el mañana, aunque hoy la humanidad esté desesperada y fiesta. Ayer no antor, que deseas y que viene a que brindó la felicidad. Que deseas y que viene a que brindó la felicidad. Ayer no antor, que deseas y que viene a que brindó la felicidad.